Amar, sufrir, ¿cuál es la diferencia? ¿Es vivir y morir en el mismo instante, corazón anhelante, repleto de sueños un poco aferrantes, a la patética idea de que vuelvas a mí? El que se ahoga en un gemido, te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol, por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar, y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal. Remamar, 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 ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al dembo a que se bota, y yo pa' te voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete el dembo y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley, quiero acamparle en tu montaña de calle. ¿Y qué prefieres? ¿Lo anterior o esto que viene? Si en mi mente haya existido algún motivo, tan especial para hacer una canción, eres tú, y a grito abierto lo digo, y si lo dudas pregúntale al corazón. ¿Qué seré mañana? La incertidumbre me mata, ¿seré un eco o un bello recuerdo? ¿Qué serás tú? ¿Desfalleceré de nuevo? Quisiera levantarme, pero no puedo. Y abro mi boca para gritar tu nombre, para llamarte, pero no es suficiente mi aliento. Y vuelve esa incertidumbre que me ata la garganta, que no me deja respirar. Dolor que me hace vivir. Dolor de ti.